La Agenda 21-25 de la industrialización del litio es ahora nuestra prioridad. Por eso hemos diseñado una estrategia de industrialización del litio rumbo al bicentenario del país. Esta estrategia, como lo mencionaba nuestro Ministro de Hidrocarburos, comprende ejecutar proyectos paralizados, pero se agrega un componente estratégico que consiste en adicionar una tecnología de extracción directa del litio que nos permitirá innovar y acelerar, sobre todo, nuestra incursión en la industria del litio a nivel global. Hay un tiempo que hemos perdido que debemos recuperar. Y esa recuperación nos obliga a mejorar la tecnología para tener resultados más temprano. Por eso, la importancia de este evento, que se ha realizado para recibir propuestas y elegir la mejor tecnología posible que nos posibilite alcanzar nuestros objetivos en el menor tiempo posible, ha sido lamentablemente truncado todo un proceso por un gobierno dictatorial de facto, pero el desafío que tenemos como gobierno nacional es reencaminar el desarrollo y el crecimiento de la economía nacional hacia los estándares que estábamos marcando en nuestro primer gobierno.